Decida lo que decida el Consejo de Ministros de Mañana, la Junta de Castilla y León y la Generalitat Valenciana. Aplicarán desde esta misma noche toques de queda nocturnos. Estamos en Valladolid, estamos también en Valencia para conocer más detalles sobre estas restricciones. El gobierno de Chimo Puig lo acaba de anunciar Ferran Garrido. ¿Cuándo entra en vigor? Así es, será a partir de esta noche. La Generalitat adelanta a las 12 de esta noche la entrada en vigor de esa restricción a la movilidad nocturna aquí en la comunidad valenciana, adelantándose incluso a la declaración de estado de alarma. Es la medida más contundente de cuantas ha tomado la Generalitat, atendiendo a criterios epidemiológicos y que viene a reforzar las medidas ya existentes. Estas medidas se toman además dado el incremento exponencial de los contagiados durante las dos últimas semanas y que ha llegado hasta un 45%. El toque de queda entrará en vigor a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y se prolongará hasta el 9 de diciembre. Pues en Castilla y León también estamos a pocas horas de que entre en vigor el toque de queda, pero aquí será a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, al menos durante las dos próximas semanas. La Junta de Castilla y León dice que ya no hay ni un solo minuto que perder, por eso hoy mismo el boletín oficial de la comunidad ya publica la entrada en vigor de este toque de queda. Dice el vicepresidente que la situación es muy preocupante y que ya no se trata de discutir sobre si hay marco jurídico, legal o no, que hay que salvar vidas y para ello es necesario el toque de queda. Con la entrada en vigor del toque de queda esta misma noche se suprimen otras medidas a la movilidad que todavía estaban en vigor en ciudades como León, Burgos, Valencia o Salamanca, ya que esta, el toque de queda, es una medida mucho más restrictiva. Fin a los confinamientos perimetrales en 10 municipios de Castilla y León desde esta mañana. Eso sí, se restringen todos los movimientos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, salvo por causa justificada. El toque de queda no existe como tal en el ordenamiento jurídico español. No es una suspensión de libertades, como el confinamiento domiciliario de primavera, sino una restricción de movimientos a determinadas horas y eso genera dudas a las autonomías. Si se ha reconocido que una comunidad autónoma puede restringir la libertad de circulación, digámoslo así, en el espacio, no veo la razón por la que no pueda restringir la libertad de circulación en el tiempo. Esa limitación de horarios también se aplicará en la Comunidad Valenciana a partir de esta medianoche. Son los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos los que deben ratificar estas medidas. Convendría que existiera el encaje jurídico indiscutible y así no se genere la inseguridad jurídica de ver que lo que se puede hacer en una comunidad autónoma no se autoriza en otra. Y a la espera de que se pronuncie la justicia también está Andalucía. La Junta ha publicado una orden que permite los toques de queda, pero no especifica cuándo ni dónde. Los confinamientos nocturnos solo serán efectivos, dicen los expertos, si van acompañados de otras medidas. Si son suficientes, debería reducirse la curva de contagios en el espacio de una semana o diez días. Si se ponen solo medidas nocturnas, la parte diurna continuará transmitiendo y continuarán subiendo. País Vasco y Cataluña también quieren limitar la actividad nocturna, pero de momento, y para mayor seguridad jurídica, esperan que sea el Gobierno quien decrete el estado de alarma. Y así echaban también la persiana esta pasada noche en el centro de Logroño. Bares y restaurantes deben cerrar a las nueve en La Rioja, donde hay decretado un cierre perimetral. Las calles, como ven, se quedaban prácticamente desiertas.